Ya en las afueras, mirá lo que se hace. 20 días y mirá el estadio. Yo te digo, Cata, tengo unas ganas. Sí, sí, obvio. Yo no sé qué hacer. Y te digo, Halfin pronosticó temperaturas cálidas para mirar el Mundial desde acá. Bueno. No sé en Cata de esos días. Ya va a estar muy lindo. Sí, ya está. Jalev, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes para nosotros porque aquí son las 16, 38, 30 grados de térmica, pero hay un vientito que si ven mi remera se mueve un poquito. Sí. Ahí estamos. Hermoso. Cae la tarde. Ahora vamos a ver el sol, cómo está cayendo. ¿Y dónde nos encontramos? En el estadio Asmat Binali de Alrayán, uno de los estadios mundialistas, que va a jugar el primer partido el 21 de noviembre, Gales versus Estados Unidos, Estados Unidos versus Gales. Bien, se ven ahí todos los puestitos ahora cerrados. ¿Sabés qué noto, Hale, de algo que hablamos mucho con Cata? Los atardeceres espectaculares. Ay, sí, tremendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la zona donde... Claro, porque ya se ve el cielo. Naranja, siempre se ve naranja. Mirá qué lindo es eso. A ver. Bueno, es que ustedes tienen la suerte también en el programa que por la diferencia horaria me llaman justo cuando está cayendo el sol, en el ocaso. Otros programas por la diferencia horaria, no sé, el noticiero de la tarde salgo a las 12 de la noche, una de la mañana ahora, Catarí. Pero a ustedes, les digo, son unos privilegiados. Aparte, saben que los tengo en el corazón porque fue el primero. Claro, eso... El primero que salí fue con ustedes. Eso lo recuerda Hale, siempre. Mirá ese solazo. Se ve el sol. Posta cayendo. Todo eso que vemos cerrado, ¿qué son? Zonas donde se van a vender comida, vender merchandising. Sí, mirá, Cata, Facu, observen. Esto está todo con los últimos detalles. Es la zona donde va a haber un fanzón, donde van a estar también las acreditaciones de prensa, donde la gente va a llegar. Y además, es una zona donde mostramos un shopping center, uno de los más grandes de Doha, Catar. Y también, esto es importante para los que vengan al Mundial, que sabemos que la pantalla 24 se ve en todo el mundo a través de YouTube y demás. ¿Vieron que hay un metro, un metro, un metro station aquí? Bueno, es un metro que se maneja solo. No hay maquinista, no hay ningún chofer, como lo quieran mencionar. No están los metros delegados. No están los amigos. No, no están los metros delegados. Para ese metro que se ve arriba, déjale, del que decís que va sin chofer. Ahí va, mirá. Sin maquinista. Claro, ahí termina, ahí termina y esa estación es la estación Shopping Mall Center, donde uno se va a venir a este estadio, llegás, caminás unos pasos, eran unos 200, 300 metros y estás en el estadio. O sea, está todo muy organizado para que los ocho estadios puedan llegar en metro. Y a partir de mañana ya tenemos la Jaya para poder usar el transporte público totalmente gratuito. Ahora, ¿no está funcionando porque todavía no arrancó el Mundial o siempre se usa esa estación? No, no, esta estación está habilitada desde siempre, desde hace algún tiempo, pero especialmente hicieron la cercanía con el estadio, un estadio que fue totalmente remodelado para el Mundial, un estadio donde está el Rayán, que es una zona en el oeste del centro de Doha, Qatar. Y además, para sumar información, que los argentinos están desesperados, en exclusiva, primer medio y primer programa que lo decimos, no se va a necesitar la IT-RAS, el pase sanitario para entrar a Qatar. Bien. Esto es información de hace horas, minutos, la estamos dando en exclusiva. Si lo quieren poner en el Zócalo, obviamente, la producción son los que mandan, pero es importante porque estamos dando esta noticia. Pero, Jared, parate ahí porque es un muy buen título de la mañana que seguramente va a replicar. No se va a necesitar pase sanitario para entrar a Qatar. Esto está confirmado. No hay, digo, no te van a pedir saber si te vacunaste, si no te vacunaste. Esto está confirmado, lo confirman autoridades de, digamos, de Qatar. Ya es oficial, ya el país lo está difundiendo. Ya es oficial, en algunos portales ya se está difundiendo. Se venía difundiendo desde hace algunas semanas, pero yo quería ser muy cauteloso con la información. Chequeé varias fuentes y mi última fuente, vieron que cuando uno puede a veces citarlas, otras veces no, tenemos el off the record, pero hablé con la Embajada Argentina, aquí en Qatar, y me dijeron, Jared, quédate tranquilo, decilo tranquilo porque ya es oficial. Así que, miren cómo tiro el juego, ¿no? Si después hay algún problema, no, no, pero está chequeado. Primicia, está bien, bueno, es importante. Primicia total, ¿eh? Hola, Darín, ¿cómo andás? El modernismo, lo mismo veíamos en Rusia, en algunos estadios de Brasil. Los estadios tienen que estar en las afueras. Y llegar con estaciones de subte, con estaciones de trenes, justamente para que el acceso al estadio sea lo más cómodo posible, con menos inconvenientes. No hay que ir con autos. Eso está clarísimo. Con autos no llegás ahí al estadio, prácticamente, ¿no, Jaled? No nos vamos a encontrar con trapitos, no llegás en autos. Claro. Si bien está preparado toda esta zona que está pelada ahora, para que vengan los micritos que va a disponer la organización, que te los vas a tomar en distintos puntos, siempre con la Haya, Haya, como la quieran pronunciar llamar, van a ser totalmente gratuitos. Y si no venís en el metro, nada de autos. Muchos argentinos nos preguntan, che, Jaled, ¿puedo alquilar un auto para moverme adentro? Ni lo sueño. Te hago una última pregunta, Jaled, te hago una última pregunta, porque Maxi quiere hablar un poquito de lo deportivo. 31 de octubre hoy, estamos a 20 días del Mundial. 20 días del Mundial. Nada. ¿Qué imaginás cuando jueguen allí, en 21 días, Gales y Estados Unidos, Estados Unidos y Gales, justamente países donde toman cerveza todo el día? ¿Qué imaginás allí, en las afueras del estadio, en todos los mundiales, la gente tomando cerveza? ¿Qué imaginás el 21 de noviembre, cuando se juega este primer partido? ¿Eso va a estar prohibido, autorizado? ¿Cuál va a ser la postal? Bueno, la postal, y esto también fue recién, nosotros los argentinos, que ves a uno caminando, y yo saludo a todo el mundo, porque nunca sabes a ese que saludás, ¿quién puede ser? Hice eso, saludé a uno que estaba lejos, me saludó, vi que hicimos contacto, me acerqué, era un libanés que vive en Cátar, y estaba a cargo de la organización, lo que va a ser el FanFest, aquí en este estadio. Y estuvimos hablando acerca del alcohol, y van a cuidar mucho. Me lo acaba de decir hace minutos nada más él, que no van a poder ingresar al estadio con alcohol, pero sí fuera del estadio, y una hora después que termine el partido. Muy bien. Pero no vamos a ver la postal. A ver, es lo que me dijo, es lo que estamos pensando, pero por ahí después se ve. Bueno, a ver, Jaled, primer título de la mañana, no pedirán pase sanitario, estamos ahí en el atardecer de, digamos de Cátar, todo cerradito, pero esto donde está Jaled ahora, va a explotar obviamente, de hinchas, de pasión, de fanatismo, de banderas, de colores, en 20 días, esto es día por día, día por día. Yo creo que tenemos que hacer acá, como una placa gigante, tachando, ¿no? Para tachar con Darío y con Fer los días. Darío, a ver. Sí, ¿estás nervioso? Un poco preocupado por la selección. Sí, claro.